Buenos días, hasta ahora no tenemos fecha de reiniciar nuevamente con la toma de muestra del PCR porque nos han informado desde el Servicio Regional de Salud y el Servicio Nacional de Salud que hay problemas con los reactivos en el laboratorio que está procesando esa muestra, que es el laboratorio de medicina tropical de la Universidad Iberoamericana Entonces, hasta tanto ellos no nos avisen que vamos a iniciar, la jornada está suspendida ¿Pero por qué han suspendido también las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas porque las membranas que se utilizan para hacer pruebas rápidas tampoco nos han llegado. Nosotros, a pesar de que se suspendieron las PCR, duramos alrededor de tres días haciendo pruebas rápidas con las que nos habían enviado, pero no han enviado más y por eso no se han realizado las pruebas ¿Y para ustedes eso, de alguna u otra manera, tiene un impacto en términos de eso? Sí, claro que sí. Ustedes saben que esa coordinación se hizo a nivel nacional, donde eligieron diferentes hospitales en las diferentes provincias del país. Nosotros aquí en Santiago fuimos elegidos, pero dependemos de una logística y de una coordinación nacional porque esos reactivos, los insumos vienen desde Santo Domingo, nosotros solamente íbamos a aportar el espacio y el recurso humano que iba a trabajar con la jornada. Hay un cambio en... Hay un cambio en... Hay un cambio...